Bueno, estamos en el local anexo al municipio, se acaba de cumplir el primer casamiento desde que cambiara la órbita de los municipios esta resolución del Poder Ejecutivo a partir de enero, bueno, 14 de febrero, Día de los Enamorados y estamos con Claudia Genes, felicitaciones, bueno, eligieron este día, ¿cómo se dio? Sí, se dio que había la posibilidad de que nos casaran justo el 14 y me lo propusieron las chicas y me pareció buenísimo, porque justo el día de los enamorados, bueno, está ¿Son de acá, de Juan Lacaze? Él sí, yo soy de Carmelo De Carmelo Nada, muy contento, muy feliz, ya lo venía planeado hace tiempo y bueno, se dio la posibilidad ese día y bueno, mejor, doble felicidad todavía ¿Primer casamiento y en el Día de los Enamorados? Sí, se dio el primer casamiento en este lugar, ¿verdad? En el municipio y el Día de los Enamorados, sí, por eso doble felicidad para nosotros dos, ¿no? Estoy muy contento y bueno, muchas gracias a todos los que vinieron y a Arturo por darnos este día en especial, que un lunes, que va a ser los viernes, pero bueno, lo hizo porque en un motivo especial por el Día de los Enamorados, sí Muy bien, este, ya nos dijo que ellas tenían determinada esa fecha o se fue dando Se fue dando, un poco las chicas fueron cómplices acá, que también provocaron que fuera este día y gracias a ellas por la buena onda y está, feliz, estamos porque ya llegó el día y ya tenemos la libreta y era lo que queríamos y está, contento Muchas gracias a ustedes también No, por favor, gracias a ustedes, que sean felices Muy amables, están de bien Voy a empezar por Claudia Claudia, ¿aceptas el matrimonio a Hugo? Sí, acepto Hugo, ¿aceptas el matrimonio a Claudia? Sí, acepto Bueno, con las potestades que me da la ley Y estamos con quien ha realizado el oficio, el alcalde Arturo Ventangor Bueno, ¿cómo viste este momento Arturo? Y bueno, no te puedo mentir que a pesar de mi edad Tenía un poquito de nervio, como cuando va a jugar un partido, ¿viste? Por ellos, por todo, una cosa nueva para nosotros porque yo le dije a los novios, ni en las peores pesadillas, ni en los mejores sueños pensé que me iba a tocar hacer estas cosas Pero feliz, feliz por verlos, la ilusión que tienen ellos Las chiquilinas que me acompañan en el registro civil acá Toda la ilusión que tenían Y conversaron con la novia para que fuera el 14, el primer casamiento Porque fueron los primeros que se inscribieron Y bueno, haciendo experiencia Dos casamientos más esta semana Y luego, tengo entendido, van a ser solo los días viernes Sí, sí, mirá, teníamos un pedido especial Este porque era el primero Y después el matrimonio del miércoles La pareja del miércoles Le habían pedido especialmente a esa fecha Se habían inscrito en el juzgado Si bien nosotros teníamos la potestad de cambiarlo Y ponerlo en la fecha que nosotros tuviéramos posible Hicimos esfuerzo y esta semana Vamos a volver a casar ahora el miércoles y el viernes también Después sí, vamos a comenzar a hacer los matrimonios los días viernes Debido también un poco a las múltiples actividades que hay acá en el local Y sí, tenemos muchas actividades en el local Y muchas actividades en nosotros O sea, nosotros mismos como oficina de registro civil Ascendemos de lunes a viernes De 9 a 12 O sea, que ahora en este rato Que si estamos acá Si va alguien ahí No nos encuentra Entonces, más para ordenarnos Después hay excepciones Que prevé la ley Pero ahí tienen que pagar cerca de 24.000 pesos Y pueden elegir el día, la hora, el lugar Y bueno, vemos si podemos hacerlo o vamos En ese caso les advierto Porque ya me preguntaron Uno va a empezar a hacer casamientos afuera Lo loco, no Ese dinero lo recauda la intendencia O sea, son fondos que van para la intendencia Así que si me quiero casar afuera, 24.000 pesos Sí, tenés que ponerte con 24 Hacete una rifa antes ¿Algo más, Arturo? No, no Gracias por estar Por acompañar a la gente Yo les veía la carita y la ilusión ahí Después Realmente un momento lindo Gracias, Arturo, como siempre A las órdenes